Estamos dentro de un programa que se llama Conducción Responsable y hemos estimado prorrogar un mes más este programa que ya lleva tres meses. Atento a que hemos obtenido buenos resultados en la cantidad de notificaciones, los cuales son advertencias preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Estamos comunicando al ciudadano que ha cometido una infracción, pero no le cobramos la multa, sino que buscamos que revea esa situación, que entre, digamos, en consideración de lo que es mantener la convivencia vial y vamos a extender un mes más, procurando que haya un mes más de prevención y no un mes más de recaudación. ¿Qué notificaciones ya llevan realizadas? Bueno, en este periodo hemos superado las 4.600, pero también hay que ver que hemos constatado más de 6.600 videos, pero muchos de esos videos que vienen de la policía, nosotros desestimamos a aquellos que no consideramos que son infracciones. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que quede bien claro que no son fotomultas automáticas, sino que hay personal de la justicia de falta que está viendo esos videos y algunos son infracciones y otros no. Principalmente las que se hacen, digamos, que se constatan por las cámaras, que estamos en este caso de esta campaña, son las del estacionamiento. Todas las que tienen que ver con estacionar en lugares prohibidos y, bueno, sobre todo en lugares como estacionar en rampas para personas con discapacidad, en lugares para espacios para colectivos, y, bueno, en general, lugares prohibidos estacionar las 24 horas, donde hay que pensar que el estacionamiento en un lugar de esos genera un caos y un peligro y un riesgo para el resto. ¿A partir de cuándo empiezan a regir las multas? A partir del 1 de abril, directamente, le va a llegar, igual que ahora, una notificación que puede ver la imagen, pero ya va a ser directamente para que concurra el juzgado que corresponda. Y estacionar mal, lo que hacen los cordobeses frecuentemente, ¿cuánto cuesta? Bueno, va a variar, depende de la peligrosidad, pero tenemos desde 3 WEM hasta 30 WEM, unidades de medidas municipales. Hoy está cerca de los 3.000 pesos una WEM, entonces hacerlo corto, unos 3.000 pesos a unos 30.000 pesos para redondear la cifra, digamos.